Es integrar todos los espacios de investigación del Ministerio Público de Atención Psicológica de Salud en un solo espacio en el que la mujer se le ha establecido para crear un ambiente apto y de confianza. No hay, sin duda, agresión más aguda o dolorosa que la misma violencia familiar. Es decir, ahí cuando una agresión siempre será difícil, pero cuando es perpetrada por la misma familia, bueno, pues tiene impactos más agudos que se deben de encauzar. Y eso es lo que busca este centro, además de estar cumpliendo estrictamente con lineamientos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algunos asuntos que habían trascendido nuestras fronteras y que en nuestra visita, el reconocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace al gobierno de Chihuahua en los avances sustanciales en materia de procuración de justicia a favor de las mujeres nos motiva a fortalecer esta estrategia. Aquí la atención es integral, insisto, y lo que buscamos es abrir otro centro en Parral, en Cuauhtémoc, para que todas las regiones de Chihuahua tengan un espacio que podamos ir consolidando a todas las regiones. Este espacio es muy digno, es muy amplio, tiene todas las atenciones, tiene desde celdas, desde espacios para identificación de criminales o de agresores, tiene espacios para lactancia, tiene albergue para familias que se sienten en peligro, tiene distintos espacios que todos estos ayudan y favorecen a esa condición. Bueno, y por parte del DIF, hemos estado trabajando muy de la mano también, tanto en el Centro de Justicia para la Mujer en Ciudad de Chihuahua como aquí en Juárez va a haber un área de parte del DIF, nosotros encargados principalmente en atender a la familia. Nosotros como DIF tenemos gente especializada para hacernos cargo de los niños, en cuanto una mujer ingresa al centro, el DIF entra a hacer cargo de los niños, incluso de llevarnos a la escuela para que nos queden nuestras clases y atenderlos psicológicamente principalmente. Y además hay que destacar también el ejercicio del FAMBI, que seguimos atendiendo a estos niños víctimas de la violencia. Tenemos aquí en Ciudad de Juárez 2.700 niños y en todo el estado son alrededor de 3.000 niños los que están siendo atendidos por el FAMBI. Reciben becas, que reciben atención psicológica, que reciben atención médica, que reciben un seguimiento a sus necesidades alimenticias y a los problemas que las viudas, los viudos, los abuelos, que a veces quedan en potestad de sus menores, se encaucan. Eduardo, Clara, del Digital Puente Libre. Bueno, Júbalo, acerca de...